En un experimento de estandarización se determinó que 7,94 gramos de oxígeno se consumen completamente sólo con 1,01 gramos de hidrógeno para generar 8,95 gramos de agua. Si empleáramos 27 gramos de oxígeno, ¿cuántos gramos de hidrógeno necesitaríamos para completar esta combustión? Entonces, aunque este ejercicio normalmente se resuelve por técnicas estequiométricas que involucran una serie de conceptos como una ecuación química balanceada en realidad podemos resolverlo también por ley de Prost en el sentido de que conozcamos las masas estandarizadas de experimentos previos lo cual proporcionan en este enunciado. Así pues, lo que vamos a hacer es enunciar la ley de Prost en la cual tenemos que la masa de una sustancia I estándar o inicial sobre la masa de una sustancia D estándar o inicial va a ser igual a una constante y como es constante la podemos igualar con otro cociente de masa semejante pero para otra réplica, otro experimento o para algo teórico. Una vez que tenemos esta ecuación que sería la forma dinámica de la ley de Prost lo que vamos a hacer en este caso es despejar la masa de la sustancia I que va a funcionar como nuestra incógnita pasando la masa D que va a funcionar como nuestro dato a multiplicar y expresamos la ecuación de manera elegante con lo cual llegamos a la respuesta analítica de este problema. El cociente 0 va a corresponder a las masas estandarizadas así que lo que debemos hacer ahora es identificar quién va a ser mi dato y quién va a ser mi incógnita. Me están haciendo una pregunta sobre cuántos gramos de hidrógeno por lo tanto, como me están preguntando cuántos gramos de hidrógeno el hidrógeno va a ser mi incógnita. Voy a utilizar el símbolo para hidrógeno que aparece en la tabla periódica que es una H mayúscula. El dato en este caso nos dice que si empleáramos 27 gramos de oxígeno por lo tanto, 27 gramos de oxígeno va a ser nuestro dato por lo tanto, el oxígeno va a ser la sustancia dato. Una vez que conocemos quién es la incógnita y quién es el dato comenzamos a buscar términos. Vamos a buscar la masa estándar del hidrógeno en la parte del enunciado y nos dicen que es 1,01 gramos. La masa estándar de oxígeno 7,94 gramos y la masa dato dada por el enunciado 27,00 gramos. En el análisis dimensional gramo que multiplica y gramo que divide se cancela. La única unidad que queda es gramo y gramo es unidad de masa, justo la variable que pretendemos calcular. Y operamos 1,01 por 27 dividido 7,94. El resultado para tres cifras significativas es 3,43 gramos de hidrógeno. Siendo este el mismo resultado que obtendríamos por técnicas estequiométricas más avanzadas. Bien, eso es todo por el momento. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!